Pacientes con enfermedades virales como distemper suelen bajarse mucho, entonces yo creo que ella es muy sospechosa de que tenga distemper. Es sospechoso. Muy sospechoso. Híjole. Alisa, te vas a quedar aquí, te van a hacer radios X, flaca. Ok. Entonces ahorita le vamos a tomar las radiografías. Sí, le voy a hacer radiografías de todas para ver si hay contusión pulmonar. Aunque no se haya desarrollado ahorita la contusión, puede desarrollarse en estas 48 horas, es importante estarla checando. Le veo un poquito de dificultad respiratoria, pero me parece que es más por la secreción. Por la secreción. Porque la nariz está totalmente tapada de mojito seco. ¿Y de sus huesitos y de sus patitas ya le tocas y no hay ningún dolor? Sí, no fue una fractura, no hay crepitación, el abdomen lo toqué. Si hay un poquito de dolor, ya le pasa el analgésico. Ok. Pero no hay fracturas. Bueno, eso es bueno, de cierta forma. Sí, pero estamos seguros que vieron que la atropellaron. Sí, me lo dijo el papá de ese roquito. De rojo. Exactamente. Es la lateral de tórax, pulmones se ven bien, tal vez ligero patrón bronquial, nada más. O sea, no se ve fracturas, no se ve alguna lesión por el impacto. No, no, no. Ok. ¿Y por qué no se puede mover entonces la perrita? Pues estoy pensando que puede ser debilidad, por el probable distemper, o que hubiera daño medular en columna. En columna. O sea, a pesar de que en la radiografía no se ve fractura, sí puede haber inflamación en la médula y eso está generando que no se quiera levantar. Pobre sí. O que no se puede levantar. Pues muchachos, dentro de lo que cabe, no hay fractura. Eso está muy bien, pero como ustedes escucharon a la doctora, es muy probable que tenga distemper. Aunque el examen haya sido negativo, tiene toda la signología. Y entonces eso quiere decir que puede ser que esté empezando con el distemper. Entonces, el distemper, ¿qué es? Es el moquillo. Sabemos que es súper letal en los perritos. Tiene muchas pulgas. Tiene muchísimas garrapatas. Ahorita voy a comprarle esta medicina a la farmacia. Y pues muchachos, si ustedes quieren apoyar a la pequeña Lisa, que literal, esa perrita no tiene más de un año. Está súper chiquitita y ha tenido una vida terrible, terrible, terrible. O sea, ¿cómo la encontraron ahí en la calle? Está horrible. Y la perrita no se puede levantar. No puede caminar. De hecho, el doctor no estaba diciendo que la levanta. Y pues se debilita y se cae. Entonces, pues ya le van a dar todos sus tratamientos. Ya va a empezar con eso. Y pues muchachos, si quieren apoyar a la pequeña Lisa, los datos están justamente en mi perfil. Ahí en el link. Realmente no importa con cuánto. Lo que es importante es que lo hagas de corazón. Van a ver que juntos le vamos a cambiar la vida a la pequeña Lisa. Gracias a todos por el apoyo. Lo pregunto mucho. Gracias.